En este caso tenemos dos torres de transmisión que tienen la característica que si observamos las torres con respecto al eje Y, es decir la altura, se encuentran a diferente nivel con un parámetro que se va a conocer como el desnivel o H que vamos a empezar a llamar entonces H simboliza el desnivel. ¿Qué característica tiene esta torre? Entonces lo primero que hay que aclarar es que la trayectoria del conductor sigue siendo la catenaria que vimos es decir que va a estar expresada por la misma ecuación. Si quisiéramos entonces expresar la trayectoria del conductor lo haríamos con la ecuación de la catenaria, es decir Y es igual al parámetro de la catenaria por el coseno hiperbólico de X sobre C y se mantiene esto dado en metros que la unidad en realidad depende del parámetro de la catenaria. ¿Cuál es el detalle de este sistema y en qué cambia con respecto a la geometría de las torres a nivel? El cero ya no se encuentra en exactamente la mitad, en el caso de las torres a nivel cuando las analizábamos el cero del eje ordenado quedaba en exactamente la mitad del sistema. Si esta es la distancia horizontal que conocíamos vano, el cero se ubicaba en exactamente la mitad es decir a medios y a medios del punto A y el punto B. En este caso en la torre a desnivel esto no sucede. La distancia del punto B con respecto al eje cero normalmente y puede ser diferente a la distancia de el punto A con respecto al cero como se aprecia en este caso por lo cual gran parte de la solución de este sistema es encontrar las características, los valores que nos indiquen la geometría del sistema es decir la distancia xA y la distancia xB para esta situación. Entonces dejando esto claro para determinar entonces el parámetro de la longitud que ese si va a cambiar porque ahora necesitamos más conductor debido al desnivel que se tiene para este sistema lo que se hace es determinarlo nuevamente como se hizo en las torres a nivel y va a aparecer una corrección que es este desnivel entonces nos quedaría que la longitud del conductor va a ser igual a la raíz cuadrada de dos veces el parámetro de la catenaria por el seno hiperbólico de A sobre 2C al cuadrado más h al cuadrado es decir simplificando la expresión si analizamos todo este término es lo que conocimos en las torres a nivel como la longitud del conductor es decir la longitud de las torres a nivel al cuadrado más la altura al cuadrado y nos da una relación de un triángulo en donde este triángulo quedaría establecido de la siguiente forma entonces la longitud de la torre a desnivel este cateto sería la longitud de la torre a nivel y dicha longitud la longitud de la torre a desnivel va a ser corregida entonces por el desnivel entonces la longitud va a ser corregida por el desnivel entre mayor sea el desnivel mayor va a ser la longitud entonces esta es la corrección que se está realizando para esta situación con respecto a la flecha entonces hay que analizar a detalle la geometría y para ello entonces acá he expresado los aspectos más relevantes en donde el sistema efectivamente va a tener el vano y vamos a encontrar un punto en el que el sistema va a coincidir geométricamente en donde lo vamos a llamar xm y en este punto xm que es un valor conocido que se puede determinar el xm se puede determinar como xm es igual a c seno arcoseno hiperbólico de h sobre l o también se puede determinar como xm igual a c coseno hiperbólico arcoseno hiperbólico de l sobre l mi consejo es emplear esta ecuación que es un tanto más sencilla porque el desnivel es un parámetro conocido y la longitud prima es más sencilla de determinar que la longitud del conductor pero para fines prácticos los dos nos van a dar el mismo resultado inmediatamente se ubique xm con xm se va a poder determinar xa y xb porque fíjense que en este caso xb va a ser igual a xm más a medios y xa entonces sería xm menos a medios en donde fíjense que tenemos la situación descrita anteriormente y es que la distancia del 0 al punto b es diferente a la distancia de 0 al punto a y el parámetro que nos va a ayudar a determinar estas distancias lo llamamos xm que ese si se encuentra exactamente a medios y a medios de los puntos xa y xb ya con este parámetro se puede determinar la flecha que la flecha no sucede en el necesariamente en x medios recordemos que vendría siendo la máxima distancia presente en este caso no es una línea horizontal sino que trazamos una línea recta de a hasta b y la máxima distancia de esta línea recta con respecto al conductor es decir a la catenaria vamos a decir que esta sería la flecha en el sistema a desnivel y como se determina entonces la flecha a desnivel también es una corrección de la flecha a nivel y se puede determinar como la flecha a nivel por el coseno hiperbólico de xm sobre c en donde para determinar la flecha entonces es necesario determinar los parámetros geométricos del sistema determinar como son las distancias en donde está el xm para posteriormente determinar la flecha en el sistema en términos de las tensiones entonces tenemos que la ecuación de la tensión como es la ecuación de la tensión del conductor va a prevalecer es decir la tensión en x va a ser igual a t sub 0 coseno hiperbólico tendríamos que al ser la misma función que depende de la distancia x entre mayor sea la distancia mayor va a ser la tensión entonces en este punto tendríamos que el punto más lejano sería xb es decir que si se quisiera calcular la tensión máxima del sistema esta se determinaría como t sub 0 coseno hiperbólico de xb sobre c de igual forma si quisiéramos determinar la tensión en el punto en el punto a se puede realizar y sería entonces t sub 0 coseno hiperbólico y en el valor de x reemplazaríamos el término de xa para determinarlo pero entonces vamos a tener que la tensión máxima la que nos interesa para establecer el coeficiente de seguridad se encuentra en el extremo más lejano en este caso es b esto puede cambiar si claro que puede cambiar si por decir algo si las torres se encuentran ubicadas de esta forma y usted llama a este punto b y llama a este punto a y digamos que el xm se encuentra por acá y el 0 se encuentra por acá entonces la distancia de 0 al punto a es mayor que la distancia del 0 al punto b entonces en este caso tendríamos la tensión máxima en a entonces hay que destacar que en este caso tenemos la tensión máxima b porque es el punto más lejano al 0 en el eje ordenado x al igual que en el en las torres a nivel existe una forma de determinar el parámetro de la catenaria a partir de la tensión máxima entonces esta ecuación que nos permite determinar el parámetro de la catenaria va a depender de una constante que se emplea para simplificar el término que la llamamos k entonces k es igual a 1 más 1 medio del seno del arco seno hiperbólico de h sobre a al cuadrado y la ecuación entonces la ecuación nos quedaría de la siguiente forma entonces el parámetro de la catenaria es igual a un medio de 1 sobre k que multiplica a la tensión máxima sobre wc menos h medios sumado a la raíz cuadrada 1 sobre k que multiplica a la tensión máxima sobre wc menos h medios es decir menos el desnivel la mitad del desnivel al cuadrado menos ab sobre 2k existen otros análisis que son menormente empleados pero también pueden ser relevantes hay un parámetro que se conoce como saeta y entonces si desde el punto más bajo del sistema determinamos la mayor distancia con respecto al conductor a este parámetro se le conoce como saeta y ese valor se puede calcular como xa al cuadrado sobre 2c otro aspecto que también aparece en la literatura y se puede tener en cuenta es que ellos nos hablan de una catenaria virtual porque en realidad lo que nosotros haríamos sería una proyección de toda la función hiperbólica que si estuviesen a nivel sería esta y todo lo que se encuentre fuera de los límites de a y b va a ser parte de esta catenaria virtual porque solamente empleamos los segmentos de la curva determinados determinados en el intervalo de a hasta b otro análisis particular que también se emplea y se encuentra en el texto guía es los cálculos a partir del parámetro de la longitud es decir si le dicen tenemos un conductor de mil metros determinar los parámetros y entonces en este caso determinar a partir de la longitud los demás términos es complejo se requiere de un despeje especial por lo cual ya existe una orientación para realizarlo en donde lo que se realiza es determinar un parámetro que le llamamos q y va a ser igual a la longitud al cuadrado menos el desnivel al cuadrado sobre el vano se determina con eso un parámetro que se va a llamar z y z va a ser igual a sobre 2c lo que nos interesa en realidad es determinar c es decir que en realidad esto se termina despejando y decir que c es igual a sobre 2z y el parámetro de z se puede determinar en términos de la constante q que se determinó que sería entonces z igual a 3,162278 por la raíz cuadrada de la raíz cuadrada de 1.2 q menos 0,2 menos 1 a esta ecuación se le conoce con el término o con el nombre de la ecuación bicuadrática entonces la idea de este análisis es que si tenemos la longitud y las características del sistema es decir el desnivel y el vano podemos determinar automáticamente el parámetro q y con q se puede determinar z y al tener z se puede determinar el parámetro de la catenaria y ya con el parámetro de la catenaria todo se puede determinar como que Gracias.